Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es martes 23 de agosto del año 2016 y quiero compartir mi indignación con ustedes sobre unas declaraciones que el señor Enrique Peña Nieto formuló y que salieron en El Economista, salieron publicadas en El Economista del martes 16 de agosto del 2016. Tan pronto leí esta declaración me sentí tentado a manifestar al respecto, pero desafortunadamente, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Tuve que ir difiriéndolo, difiriéndolo hasta que hoy, gracias a Dios, por fin pude hacer tiempo para que me refiera yo a estas indignantes declaraciones del señor Peña Nieto, dichas con base en su profundo desconocimiento de nuestro sistema constitucional. Bien dice él, en este, el encabezado de esta nota dice, no trabajo para ganar popularidad. Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que no llegó a la presidencia de la república para ganar una medalla de popularidad, sino para hacer las transformaciones que el país necesita y que estos ajustes, es decir, contra grupos de interés. Primero, primero, él cree que sabe cuáles son las transformaciones que el país necesita. Una persona que no lee, una persona ignorante, una persona que no sabe de economía, de macroeconomía, que no sabe de fiscal, que no sabe de telecomunicaciones, que no sabe absolutamente de ningún tema, porque no ha leído más que medio a grandes rasgos la Biblia. Yo creo que dijo la Biblia porque, bueno, no hay persona que no conozca que hay una Biblia, ¿verdad? Yo creo que por eso dijo la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien que no lee, él sabe cuáles son las transformaciones que el país necesita? Qué soberbia, ¿no? O sea, él, siendo un analfabeta, le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad para, ¿sabes cuáles son las transformaciones que el país necesita? Aquí quiero meterme en una, bueno, no sé, pensaré y a ver si lo digo más adelante, un comentario, para que nos dé a conocer un poco la inteligencia del señor Enrique Peña Nieto. No llegó a la presidencia de la República para ganar una medalla de popularidad. Popularidad, supongo que lo está usando como un derivado de pueblo. O sea, no llegó a la presidencia para ganar el aplauso de pueblo. Desde la Constitución de México, el soberano es el pueblo, es el titular de la soberanía, el pueblo, la soberanía popular, popular, de popularidad, popular, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público, incluso el de Peña Nieto, dimana del pueblo, y se instituye para beneficio de éste. ¿Sí está claro? Él está ocupando el cargo de presidente, a cambio del cual recibe su sueldo, ¿verdad? Para que trabaje en beneficio de los mexicanos. Y quién sabe más que nadie lo que beneficia a los mexicanos que los propios mexicanos. Él no es ningún iluminado. Él venga a decidir por 120 millones de mexicanos. Por eso, porque en México todos los gobiernos que hemos tenido, incluido en lo actual, ¿verdad? Quieren usurpar la soberanía y tratan de decidir lo que a su pobre criterio conviene o no, por eso un país probablemente el más rico del mundo en riquezas naturales es uno de los más pobres. Porque en México hay 60 millones de pobres, ¿verdad? Que no han disminuido en el sexenio de este señor Peña, sino que se han incrementado aún. Y que la clase media cada día está media, cada día vamos para abajo, ¿verdad? Y estos ajustes, es decir, contra grupos de interés. Si los grupos de interés somos los mexicanos, somos los mexicanos, ¿verdad? O sea, a él no le interesa, ¿verdad? Si sus reformas nos lastiman, nos perjudican, impiden que tengamos el ingreso, el sustento, que podamos desarrollar nuestras habilidades como seres humanos, que podamos crecer espiritualmente, que podamos externar a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos el amor que sentimos por ellos, cubriendo sus necesidades. No le interesa que podamos crecer nuestra libertad, que podamos crecer nuestra libertad, teniendo opciones y escogiendo nuestra libertad. No le interesa absolutamente nada lo de nosotros. O sea, eso es lo que nosotros opinemos y nada para él es exactamente lo mismo. Estoy trabajando para asegurarme que a México le vaya bien, dijo en entrevista televisiva. Aseguró que si no hubiese hecho los cambios legales que México necesita, el país no estaría preparado para enfrentar el futuro con mayores oportunidades, para que a México le vaya bien. Supuestamente la reforma energética se hizo para que bajara el precio de los combustibles en México y otra vez este año nos dan otro gasolinazo, otra vez sube la gasolina y un incremento verdaderamente considerable. ¿Cómo puede él saber o asegurarse de que le vaya bien a México? Una persona tan inepta, tan ignorante, tan desconocedora. Ahora sí que, como se dice, no nos ayudes, compadre, ¿verdad? No puede de la nada salir la capacidad para ayudar a los demás. Gracias a esa reforma energética, hoy el combustible está más caro. Ahora yo no me explico. Si el petróleo ha bajado y el petróleo es la materia prima de la gasolina, si la materia prima bajó, obviamente bajó el precio de la gasolina. ¿Y por qué en México nunca bajó? O tiene uno que ser muy inepto, o tiene uno que ser muy deshonesto y de mucha maldad para mantener el precio de la gasolina carísimo para los mexicanos cuando el insumo, la materia prima, disminuyó considerablemente. La lógica, la lógica nos dice que si bajó el precio del petróleo con el cual se hace la gasolina, debió haber bajado la gasolina. Y en México, en lugar de que baje, nos la acaban de subir. Esta es la persona que va a hacer que los mexicanos vivamos mejor. Ahora, a él no le interesa la popularidad doméstica. No le interesa que los mexicanos estemos de acuerdo y aplaudamos sus acciones. A él sí le interesa la popularidad. Sí le interesa la popularidad. Pero del gran capital mundial, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del GAFI, esa es la popularidad que le interesa. Todo lo que hace es sirviendo a los intereses de esos grupos multinacionales y todas las indicaciones que le dan estos grupos multinacionales al gobierno a través del señor Peña Nieto, están encaminados a que todas nuestras propiedades, nuestras riquezas, nos las quite el gobierno para que posteriormente, a través del SAE, se las entregue a precios verdaderamente insignificantes. Y lo que más vale en México es el suelo. Por eso, en el Código Fiscal de la Federación, esto no lo va a entender el presidente Peña Nieto, porque bueno, está en un Código Fiscal y él no conoce de materia fiscal absolutamente nada. Pero bueno, en el Código Fiscal de la Federación se establecen dos facultades para privarnos de nuestro patrimonio a los mexicanos. Uno, cuando no hay crédito fiscal, que es el aseguramiento. Y otro, cuando hay un crédito fiscal, pero todavía no es exigible, que es el embargo precautorio. El aseguramiento procede cuando en una revisión fiscal yo no doy documentos, no doy informes. Ya me coloqué en una situación de alta vulnerabilidad y la autoridad, como no doy documentos e informes, puede asegurar mis bienes. El embargo precautorio se da cuando ya hay un crédito fiscal, pero la autoridad no lo puede notificar o porque estoy como no localizado en mi domicilio o porque me opuse a la notificación o porque, habiéndose me notificado, la autoridad descubre que tengo otro crédito que debía estar garantizado y no está garantizado. Entonces, eso ya da lugar a que el nuevo crédito se ejecute de inmediato a través del embargo precautorio, aunque todavía no es exigible. Cuando a mí me notifican un crédito, tengo 30 días para pagarlo o garantizarlo y en ese lapso de 30 días no pueden llegar a iniciar el procedimiento de ejecución porque el crédito no es exigible. Una vez que vencen los 30 días y no pagué y no garanticé, el crédito se hace exigible y ya pueden llegar a embargarme a través del procedimiento administrativo de ejecución. Bien, me notifican un crédito, apenas están corriendo los 30 días, todavía no es exigible, pero la autoridad detecta que tengo una multita de 7 mil pesos que no está garantizada. Con ese pretexto la autoridad ya puede embargarme precautoriamente mis propiedades, ¿verdad? Si el crédito es de 10 millones de pesos por una multa de 7 mil no garantizada, ya tiene pretexto la autoridad para embargarme precautoriamente mis bienes. Y lo primero que van a asegurarme o que van a embargarme precautoriamente son mis inmuebles, aunque no tengan que ver con mi negocio, son mis inmuebles. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el capital mundial, los inmuebles, ¿verdad? Y esos inmuebles que nos van a quitar los va a adquirir el capital mundial a precios verdaderamente insignificantes. No tengo mucho tiempo porque quiero que este video sea breve, pero en 2009 el SAE informó que en el año de 2008 se vendieron más de 60 millones de bienes, por los cuales se obtuvieron 537 millones de pesos, ¿verdad? Y que esos 60 millones de bienes fueron inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones y otra clase de bienes. Si nosotros dividimos 537 millones de pesos, que fue lo que se obtuvo, entre 60 millones, aunque fueron más, pongamos que nada más se vendieron 60 millones de bienes, entre inmuebles, aeronaves, vehículos, inmuebles, aeronaves, vehículos y embarcaciones, ¿verdad? Y otros bienes. Este, resulta que cada bien, escúchenlo bien, compatriotas, cada bien se vendió a 8 pesos con 93 centavos. Un inmueble, 8 pesos con 90, en promedio, 8, 93 centavos. Un vehículo, 8 pesos con 93 centavos. Una embarcación, 8 pesos con 93 centavos. Una aeronave, 8 pesos con 93 centavos. Ese es el gobierno que dirigen nuestros gobernantes, ¿verdad? Por eso no les interesa la popularidad doméstica, no la popularidad interna de los mexicanos. Les interesa la popularidad del gran capital mundial y obviamente con el gran capital mundial, ¿verdad? Claro que tienen mucha popularidad porque, oye, cobrar inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones a 8 pesos con 93 centavos es realmente para agradecerlo, ¿verdad? Por eso en México el capital mundial inteligentemente toma como gobernantes a gente de una distracción social y económica no tan buena, ¿verdad? Para deslumbrarlo con poquito, ¿verdad? Otra vez nos quitan el oro a cambio de espejitos, ¿verdad? Escogen a un presidente, ¿verdad? Al que compran con una casa blanca en las lomas, ¿verdad? Allí hay mucha gente que ya tiene sus casas desde cuando ganadas legítimamente. Pues agarran a alguien que nunca ha tenido una casa así y le regalan esa casa a cambio de la cual este tiene que hacer lo que les diga, ¿verdad? Ser popular con ellos. Agarran un secretario de Hacienda que nunca ha tenido una casa de campo, no con las características de Malinalco, ni la hubiera tenido jamás en tu vida si hubiera vivido un desigualdo, ¿verdad? Pero le dan esa casa en Malinalco a cambio de que él haga todo lo que tiene que hacer. Por eso a pesar, y yo supongo que a propósito exhiben la casa de Malinalco y a propósito exhiben la casa blanca de la señora, esta, la esposa del señor Enrique Peña, ¿verdad? Para tenerlos en una situación de alta vulnerabilidad, para que su permanencia en el gobierno dependa del gran capital mundial. Y entonces el gran capital mundial les dice, si te mantengo como presidente y si te mantengo como secretario, ah, pero vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, obviamente, con tal de conservar sus cargos, son capaces de hacer lo que no. Por eso a ellos la popularidad interna no les interesa, porque ellos no son, no es presidente porque los mexicanos quisimos, lo decidió el capital mundial y se hizo todo el teatro, ¿verdad? Todo el teatro para que finalmente en las elecciones él saliera electo, incluso según dice todo mundo, hasta se arregló lo de la boda con Angélica Rivera. Y aquí llama mi atención y lo voy a decir, ¿verdad? Tengo que decirlo antes de partir de este mundo, ¿verdad? No me puedo quedar con eso. Fíjense bien, ningún artista de Televisa, ningún artista de Televisa, ¿verdad? El que ustedes quieran, ni Fernando Colunga, ni nadie, nadie, ni el caballo Rocas, ni nadie de todos los compañeros que trabajaron con Angélica Rivera, la pidió en matrimonio, ¿verdad? Y eso que había escenas verdaderamente candentes, ¿no? Peña Nieto, sí. Eso nos da una idea de la calidad moral y de la calidad intelectual de nuestro, del señor Peña, del señor Enrique Peña Nieto. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y luego más adelante nos dice que Peña Nieto apuntó que se someterá a la evaluación de la gente al término de su administración. Pero aseveró que, bueno, eso es lo que me interesaba. Peña Nieto apuntó que se someterá a la evaluación de la gente al término de su administración. Perdóneme, señor Peña Nieto, pero nosotros no estamos sujetos a lo que usted decida. O sea, no, usted no va a ser evaluado hasta que usted deje de ser presidente después del 2018. El artículo 87 que contempla la protesta del presidente de la república, ¿verdad? Dice lo siguiente. El presidente al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república en el puesto que el pueblo me ha conferido. Escuche esto. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, ¿verdad? Por lo que el pueblo dice, por lo que el pueblo dice. Y dice, y si no lo hiciera así, que la nación me lo demande. Pero no dice que la nación me lo demande al término de mi mandato, sino en el momento en que nosotros veamos que usted está haciendo mal las cosas, la nación, el pueblo que somos, los soberanos, podemos decirle a usted que la está usted regando, que está usted equivocando sus actos, que usted no está actuando leal y patrióticamente, que con tales actos no está usted mirando por el bien de los mexicanos. Y podemos demandarle y exigirle que haga usted lo que nosotros como soberanos le exigimos y le ordenamos. Porque usted no es nuestro jefe. Usted es nuestro empleado, nuestro servidor público. Por eso el artículo, por eso el artículo 121 de la Constitución habla de que todo servidor público al tomar posesión de su cargo, protestará la Constitución y las leyes que de ella emanen. Porque una autoridad no llega a ser lo que se le ocurre, sino llega a ser exactamente lo que dicen las leyes, pero siempre en beneficio de los mexicanos. Usted no es un pastor, nosotros no somos un rebaño. Usted está para respetar las indicaciones que le damos. Y no se trata de que usted sea popular en México, se trata de que usted no se obedezca. Que cuando el soberano dice no es no. Y que cuando el soberano dice sí, es sí. Y el soberano es el pueblo. Así como somos los mexicanos en su mayoría en una situación deplorable porque ustedes, los gobernantes, así nos han dejado y nos siguen dejando, ¿verdad? Pero aún así somos los soberanos. Usted lo que no vino es a tener popularidad con el gran capital mundial. Ahí está usted distorsionando su función. Usted no es mi jefe. Usted no es mi guía. Usted no está para darme órdenes. Al contrario, usted está para respetar al pueblo soberano mexicano, respetar su voluntad, del cual yo soy un orgulloso integrante del pueblo soberano de México. Y con esa partecita que me toca de la soberanía, le exijo que cumpla leal y patrióticamente con el pueblo, que en todos los actos mire por el bien de México y que se quite esa idea falsa de que usted es nuestro guía o nuestro líder. Primer mandatario, primero que tiene que obedecernos. Desafortunadamente, eso de primer mandatario hasta se endereza usted cuando lo dicen, ¿verdad? El primer mandatario porque usted piensa dentro de su ignorancia que es el primero que manda. No. El primer mandatario es el primero que debe de obedecer. El primero que debe de obedecer al soberano pueblo de México. Muchas cosas que podría yo decir ya están dichas. Yo invito a todos ustedes, estimados compatriotas, integrantes del soberano pueblo mexicano, a que vean en este mismo canal de YouTube, Alejandro Ponce Rivera, un video que se llama 2 denuncia contra Luis Videgaray. Inactividad de la PGR, mayo 9 del 2015. Repito, todo lo que tendría yo que decir respecto de esta desafortunada declaración del señor Peña Nieto, en el sentido de que a él no le interesa ser popular en México ni que los mexicanos estemos de acuerdo con sus acciones, todo lo que debo decir para echar abajo esa frase, producto de su ignorancia, es, está dicho en 2 denuncias contra Luis Videgaray. Inactividad de la PGR, mayo 9 del 2015. Sé cómo se las gasta nuestro gobierno, sé cómo se las gasta nuestro gobierno, ¿verdad? Sé que no respetan la vida, pero aún así alguien tiene que decir las cosas. Mire Enrique Peña Nieto, yo no le tengo miedo a usted. El poder de Dios, o su poder, comparado con el poder de Dios, es como la lámpara que ilumina la calle comparada con el sol. Yo no quiero partir de este mundo y que el día de mañana cuando esté yo frente a mi creador, él me diga, ¿y por qué no lo dijiste? No, pues la verdad es porque, y señalando al puntito que es la tierra, diga yo, no, pues es que en ese micropuntito, a ese señor le tuve miedo, ¿verdad? No, 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 no. Miedo solo a Dios. No tengo miedo a ninguno de mis semejantes, no importando su número, su poder, su dinero, sus malos sentimientos, no tengo miedo, ¿verdad? Yo prefiero vivir de pie, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y lo que tengo que decirle a usted, Enrique Peña Nieto, se lo digo ahora que está usted siendo presidente de la República. No voy a escribir en 2024 lo que usted hizo mal en 2016. Lo cuestiono y le exijo, le exijo como mexicano por nacimiento integrante del soberano pueblo de México que rectifique y que por fin empiece usted a obedecer al soberano pueblo de México que es el que le paga su sueldo. Bien, estimados amigos, vean ese video que yo les comento, ojalá lo vea el señor Peña Nieto para que se dé cuenta de que esto que dijo de no trabajo para ganar popularidad es un verdadero absurdo, es una falta de respeto para los mexicanos, es una falta de respeto para el país, ¿verdad? Y que ojalá no lo vuelva a decir, ¿verdad? Aunque pues como no lee y no sabe nada, solo Dios sabe, ¿verdad? No tiene límites. Cuando uno no sabe nada es uno capaz de todo. Bien, mexicanos, tenemos que prepararnos, tenemos que ser mejores mexicanos, porque solo siendo mejores mexicanos, podremos meter en cintura a las autoridades para que por fin no respeten el gobierno. Dios los bendiga, sean felices. Gracias.